Sin duda muy satisfecho, muy contento por los resultados. Demuestra el apoyo a las propuestas y creo que también hay una valoración de lo transitado en estos años. De todas maneras, bueno, como expresado, la intención es ver el resultado final con la representatividad y el grado de apoyo que tengamos de los estudiantes, porque para nosotros es fundamental saber la opinión de los estudiantes en esta nueva etapa que se inicia. Y bueno, el respaldo que tengamos de los estudiantes significa que estamos de acuerdo en seguir avanzando en una serie de proyectos, un objetivo común de la universidad que queremos. ¿Cuál es sorprendido hasta el momento de esta elección? Bueno, quizás la diferencia en los números, más allá de llegar o no ahora a completar el 50%, más del 50%, la diferencia que se han dado entre los diferentes candidatos, sin duda, creo que muestra claramente ese apoyo de toda la comunidad, de los diferentes claustros. Y para nosotros eso es muy valedero, porque hay un gran apoyo de la mayor parte de la comunidad y eso te ayuda y te inspira a seguir trabajando. Javier, Javier Salmini recién como representante de la lista bolita número 3 vino a saludarlo. ¿Espera el saludo ahora de Rubén David Chino de la lista 2? Sí, por supuesto, uno siempre espera y estoy confiado en que así va a ser, porque de hecho siempre todos en la universidad, mientras hemos transitado, nos hemos cruzado, hemos participado en proyectos, hemos tenido nuestras grandes diferencias, a veces nuestras pequeñas diferencias, pero creo que lo importante es esto, poder seguir estando activos, planteando las propuestas o eventualmente las opiniones que puede tener cada uno, los puntos de vista de lo que se pretende como universidad. Y bueno, en base a esto nos agrupamos. Lo bueno es que acá no hay interferencias de partido político externo, en este caso estamos trabajando por lo que creemos, es un objetivo común para la universidad, trazando en ese camino una estrategia que coincidimos y iremos llevando adelante y seguirán sumando distintos sectores, algunos en algún momento incidentes y podrán ser coincidentes en alguna propuesta. Y bueno, esto es lo bueno, poder sumarse cuando la comunidad está de acuerdo y que los proyectos sean aprobados o aceptados por la mayoría de la comunidad. ¿Cuál es la medida política que requiere más prioridad a la hora de asumir un segundo periodo? Bueno, para nosotros sigue siendo fundamental llevar a la discusión, más que la discusión, hoy en estos momentos a aplicar y trabajar en llevar a cabo lo que son las mejoras de los planes de estudios. Entendemos que hablar de flexibilización del plan, la posibilidad de que los estudiantes puedan tener ofertas de cursos dentro del marco de sus currículas que sean optativos, enmarcados y orientados a veces a conocimientos nuevos que se van incorporando, sobre todo en aquellas carreras que tienen mucho impacto tecnológico, la actualización es constante. Entonces uno a veces en una carrera no logra tener una formación completa en alguna de las posibles ramas que puede tener en el desarrollo de la actividad profesional. Y en esto queremos insistir, es fundamental en el desarrollo de ese futuro profesional para que esté formado acorde a las necesidades que está exigiendo la comunidad. Con la presentación de tres listas es muy complejo ganar en primera vuelta, la tendencia rosa ya un 50%. No, sin duda, lo sabemos. Probablemente lleguemos a un 47, 48%, pero bueno, vamos a esperar hasta el final. Si no se da, bueno, la diferencia está hecha y quedará después quien quede en segundo lugar definir si va a aceptar ir a una segunda contienda, una segunda instancia o no. Pero bueno, eso lo esperaremos en una decisión probablemente la semana que viene de los otros representantes, algunos de los dos representantes, porque tampoco tenemos claro quién queda en segundo lugar todavía.